A fin de coadyuvar a la correcta revisión de la cuenta pública estatal, la Comisión Inspectora conoció la propuesta de convocatoria para contratar un despacho externo presentada por el Auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado. Se busca que la rendición de cuentas que exige la sociedad se haga de manera transparente sobre el ejercicio y el uso del dinero público, señaló el presidente de dicha comisión, Juan Carlos Orihuela. Para el diputado Jorge Moreno, urge revisar la normatividad incluida en dicha convocatoria, pues los tiempos apremian a quienes harán dicha revisión a trabajar de manera profesional. Dijo que los diputados tienen la facultad de analizar y calificar a los mejores perfiles y procurar que sean despachos calificados. El legislador Jaime Darío Oseguera indicó la necesidad de cuidar la integración de dicha convocatoria para evitar problemas con el despacho que se ha contratado y no dar pie a conflictos legales. Los legisladores conocieron también la situación actual del personal de la Auditoría Superior, pues la estructura orgánica no está operando en su totalidad. La mesa técnica dijo que existen cuatro plazas de director y 11 jefaturas de departamentos sin titular o encargado, así como cinco direcciones y una vacante de auditor especial que no tiene titular pero sí hay encargados. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.